¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal de Phil el Bagu o Benocto Phil Y vamos a ver lo que se... bueno, vamos a checar la parte de los Amiibos, ya los compré, ya pude conseguir los tres, eso sí Pero lo que me preguntaba era si los puede escanear con todo y caja para no abrirlos, pero creo que no se puede Así que vamos a hacer el intento, a ver si se puede, si no, pues ya No, por lo visto no vamos a tener que abrirlos, así que bueno, pues vamos a abrir el primero de ellos Tenemos aquí a Shaiver, tenemos a Fry, tenemos a este Big Man Que bueno, pues no quería abrirlos, pero pues no me queda de otra carna Hay que abrirlos porque hay que abrirlos, si no, no voy a poder sacar las recompensas Si no, decían, pues lo hubieras cortado mejor bien nada más la parte de abajo y listo Pero bueno, vamos a ver, ya lo abrí O sea, a ver aquí así No, el plástico como que no lo deja leer Trae algo y sí es bueno porque imagínate, vas a la tienda, agarras uno y te lo vuelas Ahí está Para poder ser de nuevo antes debes registrar un propietario y un nombre para él Vale Sí, ya está A ver si atrás es este Ahí está Ok Oh, que la canción No me dejó, ahorita a ver Vamos a ver, ahora sí Si le ponemos este A ver, vamos a ponerle aquí Ahí dije, no manches, porque no sale, pero sí No Ah, es que está un poco duro el control todavía Porque también compra el control nuevo y está algo duro Así que vamos a ver Vale Listo Aceptar Vamos a mantener el amigo ahí Muy bien Otra vez ¿Cuánta vez quieres que repita esto? Ahí está, tenemos a la primerita ¿Qué tal Teoblanji del clan Surimi? El grupo musical que manda en Tintelia Aunque eso seguro que ya lo sabías Wow, veo que no eres fuerte, sino recontra fuerte Sigue así, te convertirás en una figura honorable en la región de Tintelia O puede que llegues a salvarle momentos de peligro Uf, a lo mejor me estoy adelantando Por ahora, ¿qué tal si comenzamos una amistad para contarnos historias de combates? Sería lo máximo porque así me recordaría de tu equipamiento, de tus atuendos e incluso de tus ajustes de la cámara Con tan solo que sea la pantalla de equipar, podrás coger tu pinta más chévere A ver si la amistad oficialmente Vale Hay que ponerla otra vez para que se guarde todo Vale Vale, ¿qué nos va a dar? Calcetines Ah, sí Vamos a ver Vamos a sacarlo así Es que se supone que es cada vez que subas un nivel Pero wey, ya estamos en nivel cincuenta De aquí a que subo un pinche nivel Para que me den la ropa va a estar cabrón A ver, ¿no me la darán si meto una segunda parte otra vez? ¿Cómo está todo? Amiga, ya que estoy No se van a escapar nada de lo que tengas en combate Te estaré vigilando Entonces que te ayude con algo Y ya guardar equipamiento Tomar foto Con el amiibo Listo Vale Pues nada más es eso O sea, nada más te da una parte del traje No te va a dar todo Tienes que subir ciertos niveles para poder obtenerlo ¿Vale? Y sí A veces es un poquito fastidio eso Pero bueno De todas formas ahí Hoy tengo tantos amigos aquí Que ya no sé ni cuál A ver, vamos a abrir el siguiente amiibo Que va a ser el de Rayancito Y mancha esta madre Está gigantesca Aquí sí se mancharon con el de Rayan El de Rayan está enorme esta madre Está gigantesco De hecho mide lo mismo Mira, está un poco más que el control del El pro control del Nintendo Switch Así que imagínense A ver Vamos a verlo Ahí está A la madre No, pues sí Hasta traí para sostenerlo Porque Sus estas aletas Cómo las tiene Ah no, pues así A ver Vamos a ver Si así Para que no le esté sacando tanto Ah no, así sí Le tengo que sacar De todas formas Porque ya lo voy a poner Acá de este lado ¿Vale? Que sí Estaría chido Que los pudieras escanear Sin abrirlos Pero Solamente que cortes La parte de abajo Y puedas mostrar Este código Para que lo pueda escanear El juego Si no No, eh A ver Déjeme ver el otro lado también Mientras tanto Que hable aquí Para que nos conectemos ¿Vale? Un punto de NFC Ahí estamos Lo que yo siempre me pregunto Es después de que tú Ya tienes estos amigos Y se los quieres vender a alguien Ya no puedes O si se puede O no se puede O qué chingados Ahora tú Pinche Rayan Tranquilo Ya ni porque voto Y por ti Pero está muy delgadito Aún así Pues es una raya Ahí va Vamos a ver Qué tan gigante Es que está este cabrón Vale Vamos a ponerle Allí El Rayan Ajá Ajá Así Así le vamos a poner El Rayan Listo Vamos a ponerlo Ahí voy Otra vez Ahí va Listo Y además pedí Que lo ponga una vez más Ahí estamos A ver Está tan granada Que no cabe Qué Saz Saz A ver si ahora Hola Soy Rayan De Clan Surin Y me alegro muchísimo Poder saludarte Saz Vaya Qué buen Equipamiento tienes Y con estilo Seguro que vas a conseguir Más en combate Más cosas en combate Disculpa Si soy muy brusco Pero te interese Tener una amistad conmigo Así para utilizar Equipamientos Ajustes de cámara Y tus atuenos Vale Te dice lo mismo No Espérate Espérate Pinche Raya Tranquilo Se me fue el dedo Por eso lo cancelé Y ahora sí A ver ya Así Vale Te repite lo mismo Ah Que la cancí Ya ven Dos veces Ya 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 no lo voy a mover de más Ya Ahí para que se quede Es que estoy haciendo preámbulo Para la mejora al final Jejeje Nos va a dar de seguro También unos tenis ¿No? Vale Vale Ahora sí Ya Para que no estés ahí Diciendo que no Reyoncito A ver Ahí vamos Esto va a ser genial Toma Un regalo Para celebrar la ocasión Botas Clan Manda Vale Vale No sería todo Para tomar fotos con el amigo Tienes que ponerte afuera Ponerlo de foto Y luego lo escaneas Y ya puedes tomártela con ellos Vale Vale No ya no Ahora sí ya Vámonos Y ahora sí Por quien todos Estaban esperando Ah Ya que ya tengo el segundo Así Ahí está Ahora la que todos Estábamos esperando La mejor de todas La waifu De waifus La principal Número uno Ahí está Vamos a ver Cómo sale aquí Necesitamos subir niveles Para que nos puedan dar Los otros objetos Si no No vas a poder Y está muy cabrón así Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Vale Ahí va Ahora sí Vamos a registrarlo Otra vez Aquí es Este Le voy a poner Su nombre en inglés Bueno En En inglés O en japonés No sé cuál sea Pero bueno Vale Listo Y hay que ponerlo Otra vez Listo Olor a plástico nuevo Soy Megan Y quizá me conozcas Desde Clan Surimi El grupo más popular De toda Tintelia Vaya Vaya Veo que Que dientes no te faltan Habrá que ver Qué tal Es esa mordida Seguro que Seguir combatiendo Te hará bien Nos podría ser De gran ayuda Por eso te voy a ofrecer Mi amistad Oficialmente Ya verás A partir de ahora Podrás recordar Tus ajustes de cámara Tu encampamiento Y tus atuendos Así que cuando quieras En la pantalla de equipar Podrás escoger El atuendo Que más te convenga Vale ¿Aceptas mi amistad? Ok Vale Vamos a cargarlos Me voy a dar Los zapatos de ella Regalo para que no olvides Un momento feliz En que comenzó Nuestra amistad Sandalias de Jojo Jojojiro Vale Más Pero primero Es convertir Un poco más Y luego Veremos a hablar Vale Listo Vale Y ya nos podemos Tomar la foto Papá Ya nos podemos Tomar la foto Ahora sí A ver Vamos a poner la foto Para que ame La del casillero La verdad es que Sí fue difícil Conseguir estos Amigos Más que nada Porque cuando estaba Tratando de conseguirlos Se dio la situación De que Ya se habían agotado En la preventa Se agotaron En la preventa Así de cabrón Estuvo Que la preventa Se agotó Completamente Se agotó La preventa Y ya nos podía Andar por ahí Vale Vamos a ver Así Así es el frente Ahí Así Un poquito más Para abajo Así A ver Ahora Ajustes ¿Qué pose tiene? Ala Está sentada A ver Acá con la pose Normal Vale Así Pero se ve Muy acá No Como que le falta Que se Manejen De otra forma No sé Vale A ver Este ¿Qué más otros ajustes? Fecha Ocultar Ubicación Ocultar Nombres Controles Vale Ah Se puede tomar De ese estilo Así Podría tomarle la foto Nada más A ella Vale Pues ahí estamos En una foto Ah no Pero falta Este Ah no Si Que es con esa ¿No? A ver Ah si Si es con esa Vale Había una Una que hacía De Ah miren Ahí podemos sacar Unas fotos A ver Vale A ver Y la última A ver Déjenme ver Las estas Otras poses La de nueve La once Ah bueno Así sí Se ve Se ve muy rara Se ve muy rara Esa La pose Uno Pose Dos Pose Tres Pose Cuatro Seis Siete Ocho Nueve La diez La once Pues vale Ahí están Las fotos Ya Listo O sea Si ya conseguimos Los equipamientos Ya podemos Verlos De este lado Y lo bueno Fue que me guardé Los estos Super moluscos Si no Si vale Vale Vamos a ver Nadir Más estrellas Vale Pues ahorita Me dieron estos Y los que voy a subir Primero son los de ella Por una Por cinco Le da tres estrellas Vale Y por diez No ya déjala así Vale De hecho voy a conseguir más Así que También las botitas Uy miren las De super salto invisible Y las de ella Te da ahorro en especial Vale Vale Muy bien Ah de veras Mi camisa festiva No le he puesto nada Que potenciador Le vamos a poner Que potenciador Le vamos a poner A la camisa Del Splatfest Si llevo Lo de ulti Y eso Yo diría que sería Una mejora De la ulti Pero no sé Que tanto tenga De eso También me dio Especial Si reducirá menos Después de que Te revienten Estos para que Tengas el poder De la ulti Este es para Que dure más Pero te pide Tres nueve Y no sé Cuántos más Al final Este es para Fragmentos Este es para Bombas Reducción De tinta Este de consumo Del arma principal ¿Qué es lo que Estaríamos llevando Yo creo que Sería mejor Este para Que se matan La ulti No me la bajen Tanto Y puede estarlo Usando Vale Pues vamos a ponerle Estos así ¿Vale? Yo creo que Sí Vale Y una vez Aunque la canción Ahí está Me estoy acostumbrando Del control Todavía ¿Eh? Vale Ahí el último Te pide nueve Vale Vamos Lo podemos cambiar Por otro Si no funciona ¿Vale? Muy bien Pues vamos a dejarlo Ya nomás aquí Vámonos para acá De este lado Vamos a ver La parte de la ropa Y sí Ya ven Ya me pude Conseguir los tres Ya los pusimos ahí Y vamos a ver Nomás esto Faltaría Que te de lo demás No sé Cómo le puedes hacer Para que te de lo demás ¿Eh? Pero miren Son los de ella Son los de Megan ¿Ya ven? Estas botitas Del Ryan Están chidas Y la de ella Nada más Son calcetas Así Está chido A ver Como que no Funcionaba bien Esa parte ¿Vale? Listo Pues ahí está Así que bueno Pues lo vamos a dejar Hasta aquí Así que bueno Gente Pues muchas gracias Por haberse quedado Para ver Qué es lo que nos dan Los amigos Faltan más cosas Claro que sí De hecho Una de las que nos dan Después Va a ser El conjunto completo Del personaje Se hagan de cuenta Que el de Fry Nos va a dar La camisa esta Que lleva Y la parte de arriba De Ryan Te va a dar Una sudadera Bien chingona Y la de Shiver Te va a dar Todo el atuendo Completo de ella Así que Va a estar genial Ya cuando lo tengamos Pero voy a tener Hay que empezar Con las batallas Aquí Y recuerden Ya para terminar Que hay un Este Está este banner Completamente gratis Si se van a la página De Twitter De lo que es Este Splatoon Ahí lo pueden conseguir Está este banner Justamente ¿Vale? Para que lo puedan tener Lo tienen que escanear Con su aplicación De Nintendo Switch Así que bueno gente Pues muchas gracias Estaremos viendo Hasta la próxima Al ratito Vamos a estar ahí Jugando en el Splat Se les empieza a las 6 de la tarde Así que espero que estén por acá Nos vemos Hasta el próximo gameplay Vámonos